Pero luego no hay un vídeo, yo que te he dicho que me he visto mucho, yo creo que casi todos sus vídeos, hay una entrevista creo que ya en Ibiza donde dice que el changazo que él dice que le dio, se le había ido. Sí, 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 sí. Entonces también se le fue el temblor. Sí, no, 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 el temblor del todo no, pero es como una bombilla cuando le das un golpe luce más antes de apagarse. Claro. O sea, mi padre tuvo una lucidez gloriosa, por así decirlo. Pero en sus últimos años, esa gran cabeza, que todos estábamos un poco preocupados, ¿qué coño va a pasar con esta cabeza? O sea, porque como le entra un Alzheimer, como empieza a delirar, no es cualquiera, ¿no? Antonio Escotado, pues, acuérdate que tú conoces perfectamente a este autor que hizo el ridículo en el programa de Dragón, ¿no? A Raval, sí. Todos le conocemos por el ridículo, no por sus obras, ¿no? Entonces, no, no podíamos consentir que eso pasase con Escotado, él era el primero que no lo quería consentir. Y se fue con una elegancia a los 80 años, de verdad, que la última lección que nos dio a todos fue eso, la tranquilidad de su mirada, la sensación de deber cumplido. A mí me decía, hijo, quiero descansar, si es posible, eternamente. Y claro, esa eternidad, yo sabía que en parte también depende un poco de los que mantenemos vivas su memoria, ¿no? O sea, esa antorcha. Hablando de ese final en Ibiza, tú que seguro que estuviste presente, ¿habéis hecho algún tipo de detalle? ¿Está enterrado en algún sitio? Sí, claro, está en el cementerio Santa Inés. Y ahí hemos hecho un epitafio y una placa bastante bonita. Yo creo que cualquier persona, bueno, me consta que hay gente que va haciendo su peregrinaje, ¿no? Hemos hecho, además, un sitio pequeñito ahí a la derecha para que la gente deje drogas. Y nosotros, yo me encargaré de recogerlas a final de año. Es broma, no lo hemos hecho. Pero me consta que la gente se fuma un porro o lo que sea ahí, o simplemente la invoca. Estaba en el cementerio Santa Inés, justo a 10 metros de donde vivió sus últimos meses. Estuvo ahí 10 meses en un hotel rural, cuidado como un marajá. O sea, porque lo bueno es que yo tengo la satisfacción también de que mi padre pude contribuir a que muriera con abundancia.